Hay mucho aquí. Este... Oh, allá está un centro Pokémon. No sé si lo pueden ver en el mapa. O sea, un poco rojo. Un punto rojo. Un punto rojo. Entonces es o lava o es un centro Pokémon. Pero no creo que sea lava. Porque está en la jungla. Y no he visto... Oh, por Dios, si era lava. Tenemos que tener eso. Lack va a estar tremendo. Sí. Esa cosa pasa para muchos árboles. Ok. Está ok. Miren. Poderosillo. Poderosillo. ¿Se va a tener? Míralo. No manches, vato. Hasta te tomé una foto. Nada es de lo rudo que eres. Rudísimo, vato. Rudísimo. Entonces, esa no es un centro Pokémon. Y a ustedes nos vamos a alejar de donde se están quemando las cosas. Simplemente para que... No nos haya mucho lag. De por sí ya. Vamos a encontrar un lugar donde poder hacer nuestra casita a gusto. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Wow. Casi me caigo. Un saita. ¿Se escucharon? También están los starter Pokémon. Ya es que en los juegos casi no es... Creo que es imposible encontrar a un Pokémon. A menos que los clichés. Uno de los con los que empiezas. Pero este... No sé ninguno por ahí. De este nos podemos encontrar esos. Ok. Aquí hay otro templo. Bueno, esto lo vamos a ver. Visitar otro otra vez. Necesitamos encontrar este... Un centro Pokémon y dónde instalarnos que esté bonito. Por ejemplo, aquí hay una casa cerca del lago. Estaría chida. Una casa cerca del lago. No estaría nada mal. No estaría nada mal. ¿Qué es esto? Ah, es un Seaking. Seama, ¿no? Seaking. Y este... Más agüita. No se ve nada en el minimapa todavía. Se está cargando. Genial. Y sí. Vamos a ver qué más podemos ver. Qué más podemos ver. Ja, pa, pa. Ja, pa, 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 pa. Ahora... A ver si se puede ver un centro Pokémon. Que no debería haber... Este... Pocos. Debe haber muchos. Se dentro del Pokémon. Considerando que... Es muy fácil que te... Que te aplasten al principio. Con tu Pokémon. Entonces, este... Estoy pensando que un poco más a la derecha de aquí va a haber. Vamos a ver. Por allá. Ta, 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 ta. Wow, wow. Ta, na, na, na. Na, 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 na. Tal vez pasando esta colina. Estoy viendo el minimapa. Principalmente para ver si se ve uno. Y también se pueden volar con los Pokémon que tienes aquí. Si puedes agarrar un Pokémon volador. Si capturas un Pokémon volador. Puedes conseguir este... Volar con ellos. Aunque está chida. Se me hace muy chida porque... Me parece que Ash volaba con su Charizard. Ahí está un centro Pokémon. Perfecto. Y justo antes de que... De que oscurezca. Entonces, ahí tenemos un centro Pokémon. Aquí tenemos un niño llamado... Llamado Donnie. Ahorita venimos a pelear contra el primer entrenador. Nos encontramos nuestro... Ya había muchos entrenadores. Pero no hemos peleado con ninguno. Así que este va a ser el primero con el que peleamos. Este, creo que te dan cosas. Dinero me parece que te dan. ¿Por qué dólares? Algo así. No estoy seguro. Este... Ojalá y que te den... Ok, dejen. Dejen. Primero me duermo. Y sí. Vamos a ver qué nos puede dar ese señor. Señor. Vamos a llevar nuestra camita. No hay peligro de morir. ¿Dónde está Donnie? Donnie. Se llama Donnie, ¿verdad? Sí, se llama Donnie. ¿Qué? ¿Donnie desapareció? Maldito Donnie. Aquí está Donnie. Con su Pikachu atrás. Mira qué bonita Pikachu. Tiene un Peachy. Nivel 6. Quick Attack. No me interesa. Quick Attack. Otra vez. Otra vez. Y lo matamos. Quick Attack. Ok. Victoria. ¿No nos dieron nada? No nos dieron nada. Nos dieron un chip. Pero eso no nos sirve de nada. Entonces creo que aquí está rachida, ¿no? Acá tenemos una playita de este lado. Como pueden ver en el mapa. Me meto Crowlight. Oh, Crowlight 9 contra... Ok, se lo comieron. Ya. Ok. Salvajismo. ¿Otro Donnie? ¿Tenemos otro Donnie aquí? ¿O cómo te llamas tú, Brian? Algo así, ¿no? Eh, no te alejes, vato. Mitchell. Mitchell. Se llama Mitchell. Pero contra Mitchell. ¿Tiene un Donfant? Un Zubat. Un Zubat. ¿Los Donfant? No los he visto. Me parece que no hay Donfant, pero... No, no me confundas, vato. Maldito. Tiene un Ratatatata. Y sí, necesito saber este... ¿Dónde puedo conseguir las Pokebolas? Creo que hay... Oh, y hay otra cosita. Un Apricorn. Y sí, esto se me hace muy chida. Este... Este monstruo se hace muy chida, miren. Hay muchas cosas. Hay animalitos. Bueno, Pokémon. Pokémon. Mance. Ok, vamos contra un Trapitch. Creo que este sí es súper efectivo. Ok, sí es súper efectivo el Absorb. Vamos a dar Absorb de nuevo. Y... Ya está. Subimos a nivel 13. Contra un Spearow. Nivel 6 ahora. Ok. Otro Quick Attack. Y otro Quick Attack. Y va a estar este... Listo, ¿no? Listo. Genial. Perfecto. Ok, ahora. Creo que aquí estaría... Aquí estaría chida poner nuestra casita. Aquí voy a hacer mi casita. Vamos a poner el primer block de nuestra casita. ¡Pam! ¡Param! ¡Papam! ¡Papam! ¡Pam! Ok. Te hicimos nuestra casita. Bueno, ya tenemos donde hacer nuestra casita. La voy a poner aquí. Casita. ¡Oh, es un Farfetch! Muy bonito. Ah. Ok. Entonces, sí. Vamos a poner nuestro... Nuestra... Nuestra camita aquí. Ahí. Aquí. Ahí está nuestra camita. Vamos a poner un poco de... ¿De qué tenemos aquí? ¿De Oak? Oak. Sí. Entonces, este... Sí, es mucho Oak, pero sí es el normal. Ok. Entonces, vamos a ponerle con Oakwood aquí. Este... Para que sea bonito. ¡Pam, pam, pam! Ok. Ahí se genera. Me parece que... Estas cositas... Hay muchas cositas aquí. Ok. Entonces, vamos a ponerle... A ver cuántos de largo. Le ponemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Voy a ponerle once. Para que sea una sola puerta. Al menos al principio. Así va a ser. Este... Y el once. Y luego aquí otra vez. Tan, 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 tan. Aquí. Justo antes de esta. Y sí, este... Como les digo, va a ser más de construcción que de otra cosa. Si no les gusta, lo siento. Este... Pero va a haber otra con un poco más de acción. Entonces, no se tienen que preocupar. Porque no hay acción aquí. Este... Vamos a poner esta cosita aquí. Tendríamos que hacer un cofre de una vez, ¿no? Me parece que sí tendríamos que hacer un cofre de una vez. Con esta cosa que no me gusta. No me gusta casi esta madera. Se ve fea. Bueno, para mi parecer se ve fea. Vamos a poner este aquí así. Vamos a poner esto. Esto no necesitamos ahorita. Ni esto. Vamos a hacer este... Tan, tan, tan. Este sí. Este también. Este ahí no necesitamos. No necesitamos ahorita. Ay, podemos hacer este... Hola, Trico. No, este... Aquí, aquí era. Este... Boots. Leather boots. Love all running shoes. Estos. Estas cosas te dan 50% más velocidad. Entonces, vamos a intentar... Hacer unas de estas. Cosas así. Y los materiales los conseguimos matando, este... Bueno, derrotando Pokémon. Entonces, está chido también. Entonces, voy a conseguir un poco más de madera también. Porque quiero hacer este... Una granjita de estas cosas. Entonces, vamos a empezar de una vez. Haciendo la granjita. La podemos poner aquí atrás de la casa. Pues aquí ya está puesto, ¿no? Entonces, vamos a ponerle ahí. Tenemos uno rojo ahí. Rojo, rojo, rojo. Ok. Aquí tenemos amarillo. Aquí tenemos azul. Aquí tenemos verde. Blanco. Y negro. Me parece que hay de más colores. Más sabores. Y todo. Pero, por mientras vamos a hacerle así. ¿Qué es este? ¿Qué nivel es? 16 contra 13. Tal vez le podemos ganar ese eléctrico. No nos hacen mucho efecto sus... Esto. Ok. Entonces, vamos a pelear contra este... Plusle. Plusle. Yo creo que nomás se llaman así porque tienen... Ok. No le hacemos nada de daño. Qué feo. Este... Pound. Ok. No me puedo mover. Genial. Perfecto. Justo lo que quería. No nos podemos mover. Nos va a matar. Qué chida. Oh, por Dios. No le estamos haciendo nada de daño. No. Nada de daño. Vamos a morirnos. Vamos a absorber. Este... Tal vez le podemos ganar. Ok. Creo que sí le podemos ganar. Solo tenemos que tener suerte con lo paralizado. Porque si... Tengo mucho tiempo paralizados. Vamos a... A perder mucho. Y no estoy saltando las batallas porque... Es Minecraft. Entonces... Ya evitar las batallas también. Como lo hago en... En otros... Y ese fue mi sonido de Facebook. Lo siento. Muy feo caso conmigo. Ah. Lo siento. Pero... Así es la vida. Ok. Usó Thunder. De nuevo. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo por eso. Este... Simplemente que mi Facebook ha abierto. Y si me salgo de... Este... De Minecraft. Va a crashearse. Entonces... No puedo hacer eso. Vamos a matar. Y ya se va a morir. Trico. Y morimos. Gracias. Gracias. Entonces este... Vamos al centro Pokémon a curarlo. Maldito. Maldito me mató. Pero bueno. Sí. Muy poco profesional de mi parte. Muy poco... Ah. Le tenemos que poner este... El Weapon. Vean también de... De donde está nuestra casita. Este... ¿Y qué más tenemos que ponerle? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? A ver, a ver. Aquí le pongo casita. Casita. Casi. Casi. Ok. Entonces esta cosa ya está creciendo. Crecen rápido estas cosas. Creo que ya se le... Ajá. Crecen muy rápido estas cosas. Vamos a ponerle aquí. A tener 5 de cada uno, ¿no? Sí. 5 estará bien. No sé cómo hacer... Todavía las cosas, pero... Bueno. Lo siento. Lo siento mucho. Espero un momento. Hola gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. En la parte de abajo. Al igual que suscribirse al canal. El video de la izquierda los llevará a la lista de reproducción de la serie. Y el video de la derecha los llevará al siguiente video. Así es que hay uno en estos momentos subido al canal. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Buen Provención! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.